Música Sí, realmente hemos venido corriendo contra el reloj, pero bueno, llegamos, o sea, llegamos tranquilos y pudimos dormir la siesta, digamos, dentro de todo, pero bueno, siempre son los detalles, lo último, lo que falta para que todo quede perfecto y bueno, sobre todo para presentarlo al público, no a los vecinos de la tordilla así que bueno, creo que hemos terminado, digamos, la primera etapa del museo que es reabrir las puertas ahora viene el trabajo interno de hacer de que la gente venga a visitar el museo y hacerlo funcionar como debe ser Bueno, por ahí digo, una apertura para mucha gente de aquí con mucho sentimiento, porque digo, es lo que hablábamos la otra vez es tener un lugar donde lo tradicional, lo que marca la esencia de la localidad puede estar y se pueda observar y se pueda palpar y recordar a más de uno que entre al museo, como decimos por ahí en una frase muy común, se le va a piantar un lagrimón acá Sí, sí, la verdad que sí, la parte de la nostalgia, bueno, siempre es dura, ¿no? Hemos trabajado sobre eso y bueno, sobre todo, conservar las piezas que han donado los vecinos para que se conserven a lo largo del tiempo Creo que ese objetivo lo vamos a cumplir y bueno, ya a través de la salita de exposición de que la gente se vuelque masivamente a este espacio ¿Cómo va a ser la idea en materia de la apertura del museo? ¿Los horarios? ¿Va a estar abierto siempre? ¿Cómo va a ser? Eso, bueno, todavía no lo hemos definido, por el momento va a estar abierto los fines de semana y bueno, luego cuando ya se haga cargo la nueva gestión, ahí ya comenzaremos a hilar más fino y a trabajar cómo va a ser la atención del público para los vecinos Bueno, Gustavo, como siempre el agradecimiento, felicitaciones y sabés que estamos a entera disposición para todo lo que tenga que ver con la cultura No, muchas gracias a ustedes por siempre abrirnos las puertas, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!